Adelante Polo, uno de los fuertes candidatos del PT a la Alcaldía de Mazatlán. Quiero agregarte, Mesa, que una de mis propuestas más fuertes es la de entregarle, la de devolverle todo el poder y la ley de decisión al pueblo. Por eso vamos. Vamos con todo y vamos por el pueblo. No simulaciones. Vamos a trabajar directamente con el pueblo. Así de sencillo, práctico y lógico. Pues ahí están las declaraciones del candidato por el PT Polo.